saludos banda bienvenidos a su podcast de geektopia y yo soy joss están conmigo checkmate jirgen bienvenidos buenas noches buenas noches como están todos en casa esperemos que estén bien así que todos encerrados pero es a gusto y esenciales salgan pero con cuidado exactamente y vamos a empezar con nuestro tema de la semana que en esta ocasión es el e3 es necesario vale la pena que sigue existiendo qué opinan híjole pues mira yo la verdad lo extraño un poco yo siento que un mundo sin e3 es muy pinche caótico porque aquellos temas que vamos a platicar y seguro con irgen al rato se van a armar los pokémonazos pero uno es la administración de el hype y el otro es el pedo de los rumores y los leaks en general cuando hay e3 tú ya sabes que todo se presenta en junio julio cuando caiga este y ya pero ahora que no ha habido 3 y que se bajaron son y nintendo y que en general todo apunta a que el e3 se vaya al carajo dentro de poco vives o sea la gente que más clavada de esto que está metido en rumores pues de repente hay rumores de que son y va a tener su evento desde febrero y entonces nada más te preparas para un montón de decepciones con cosas ridículas como son y hace una convención todo mundo se conecta y enseñan su logo su logo pero además que es el mismo pinche logo de antes pero con un 4 o sea neta neta la gente sólo no por eso es ridículo un 5 con un 5 o por eso con un 4 en un 5 en vez de un 4 baja este de hecho alguien en uno de los editores de cortaco puso en la siguiente la siguiente presentación base va a ver una pinche imagen 4k 80 frames por segundo de su puerto hdmi y entonces eso es una bronca porque a la gente a la que le gusta ver esos vídeos que no necesariamente son de gameplay pero que te venden la historia del juego y de qué se va a tratar y como la del los cinemáticos que hay marcas como blizzard que hacen unos cinemáticos que te cagas pues al no saber cuándo van a llegar hay mucho desorden este yo pensaba que iba a ser mejor porque si todo mundo aplicaba la nintendo direct y sacaban sus cosas pues el mundo iba a funcionar mejor pero la verdad es que no funciona mejor porque nadie lo hace también como nintendo o sea xbox tienen como sus inside xbox que la neta dejan un poco que desear y son listas todavía tal más para el perro porque no tienen nada y eso deja todavía más que desear pues aquí el problema es que los 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 nintendo direct no sabes cuándo van a llegar o sea de repente aparece te levantas y hay nintendo direct cuando lo avisaron hace dos horas y los de xbox el último tuvieron mucho mucho backlash porque realmente no mostraron lo que se esperaba que mostraron o sea y era así como un gameplay del nuevo assassin script y la verdad es que fue como un trailer glorificado o sea no creo que estuvo en menos de cinco minutos si es cierto que le falta nos falta como ese evento que nos muestre todo lo que va a haber pero también hay que tomar en cuenta que el e3 también llega mucho culto al hype o sea ya no había muchas de las cosas que veías eran por así que puras mentiras es que fíjate es que hacer el otro punto porque yo tengo sentimientos encontrados con el e3 uno por lo que dice los de que luego nos tocó no nos ha tocado muchas veces que los los trailers eran muy falsos no nos tocó con uno que uno de los dos son y este cosas así no la y luego parece que vemos acabas viendo las noticias meses después de que eran falsos que era una estación de trabajo cosas así no pero el otro caso y ahorita estamos viendo exactamente esto que son muchos eventos los que quieren hacer lo que decías que unos por nintendo directo es el suyo son y es el suyo este ahora te estoy viendo aquí una lista tremenda como de 15 eventos diferentes que si uno de juegos indie uno de xbox uno de play uno de microsoft entonces y los que avienten nintendo ajá y es que por ejemplo había una cosa uno vive en su nicho y a veces dices bueno sabes que yo para qué quiero ver los efectos los asuntos de golf si yo nada más juego también no pero la verdad es que también se vuelve como chance de salir de tu zona y ver qué más hay porque siempre te puede llamar la atención una cosa si yo nada más viera los evos y los juegos de pelea pues no hubiera visto por ejemplo los trailers de nintendo del breath of the wild o del link's awakening y la verdad son juegos muy padres en ese sentido estamos un poco de acuerdo lo que hace falta pues a mí algo que me gusta y a veces no de la industria últimamente es que se autorregula antes no pasaba este entonces de repente la gente no está en contra de los de los trailers con cinemáticos a mí me encantan hay unas cosas o sea yo todavía me acuerdo y lo vimos juntos porque ya tenemos varios años en esto pero cuando fue el e3 en el que el mismo día anunciaron shenio y final fantasy 7 y no sé qué tanta madre estábamos vueltos a ellos y al final se acabó siendo una decepción y final fantasy 7 acabó siendo un gran juego y anunciaron otros tres juegos que creo que el igual fueron muy buenos o muy malos pero de repente eso usted da como algo para mirar hacia adelante el punto aquí es lo que a la gente no le gusta y qué bueno que la industria se autorregule es que prometas cosas que no son si microsoft dice el martes te voy a dar gameplay de nueva generación y enseñas puros juegos cross-gen como de mediano cachete y tu estrella es assassin's creed y no enseña gameplay pues era evidente que la gente se iba a decepcionar no creo que la primera cosa que creo que bueno que que sony ha estado medio haciendo mejor en el último mes es que su gameplay si ha sido gameplay pero de eso hablaremos más adelante es que también es la cosa que muchos de los que presentan luego espejos es bueno ves el tráiler cinemático y en los tiempos de blizzard no antes de que apoyaran a la esclavitud y genocidio era te presentaban el cinema el cine me batado con la línea de historia que ibas a ver ahora y luego hacían un panel donde te pasaban el gameplay nuevo las mejoras del juego pero y también viene lo mismo que decíamos si tú querías ver juegos de blizzard activas a la blizzcon y nada belleza y tenían también de tiempo diferente porque también es eso cuando tú estás viendo estás en una tres y tienen que presentar 20 empresas y las 20 tienen que presentar 20 trailers de que les da tiempo y que ya tienen terminado y que tienen listo porque también les pone una línea de tiempo un deadline a ellos de hoy ya sabes que el juego tiene que tener algo presentable para tal día sabes que lo único que es el cinema o sabe que dejen de hacerle al juego porque hay que tener el cinema que es lo que vamos a presentar o sabe que entonces se vuelve yo creo que también un pues el problema no que hay en el en las industrias en la industria no de explotación de los juegos de los trabajadores y demás yo creo que también va por allá cómo funciona no yo creo que la industria ahorita se está transformando o sea es una realidad que cuando nintendo dijo me bajo del e3 y son y dijo me bajo del e3 en la que xbox va perdiendo poco por goliza pues es como que te quedaste nada más con rafita gorgor y en la escuela la verdad entonces de repente pues la verdad no está tan cool sino y el mundo se está adaptando porque todos nintendo sacó su directo y como que todo mundo lo quiso imitar pero a nadie le está saliendo bien y entonces tres mientras tanto sigue vendiendo sus lugares carísimos y entonces cada vez menos gente va y cada vez es un evento de menos hype pero como que nada lo ha reemplazado por eso te digo que estamos en un momento de transformación y ahora con la pandemia lo vino a matar si ya dudo mucho que vuelva a ver un e3 como los que había donde esperábamos todos así la la conferencia de son y luego la de microsoft y no y qué dijo y esto que bueno como decía hace desde hace tres años que no hay uno así uno que dices nos vamos a reunir a todos para ver el e3 y ver que no hay que olvidar que esto se debe también a que pues hicieron muchas burradas en el e3 o sea hay momentos muy buenos y ha habido momentos terribles tuvieron el momento de los que más me acuerdo cuando se sube shigeru miyamoto con el control de wii y que nada funciona y no funciona claro para los centenios en casa por favor google en e3 rich racer es un gran momento que no debe perderse en la historia del gaming ahora yo creo que también el problema es que le tres no ha nunca encontrado muy bien su lugar porque originalmente pues era la expo de electrónicos y era más bien una onda de la industria no sea entre ellos presentar que era como cuando pues como cualquier otra no de apple de microsoft de son y están cosas así y son ferias para que las empresas pues intercambien conocimiento trabajadores este tecnologías y demás pero como son juegos y lo que producen pues es entretenimiento pues claro que le interesa a la gente meterse a ver entonces eventualmente se abrió al público pero yo creo que cuando pasó eso nunca pudo encontrar su identidad nunca se abrió directamente al público bueno pero no puede ser completamente de tecnología a un evento público cuando salieron los de la guerra se notó que bueno esto es únicamente para el público esto no es de tecnología lo que intentaron ser un punto medio y nunca lo lograron claro ajá pero le pegó al e3 porque el e3 no tenía definición no para mí los game awards lo hicieron muy bien de hecho yo creo que el último el el ataúd el clavo en el ataúd del e3 es que jeff keeley que es el güey que es el señor game awards anunció que se juntó con un montón de gente y con hay yen y con varios retailers para hacer el summer of gaming hay ustedes en casa número uno su game play su e3 favorito y número 2 igual pueden buscar en twitter en kotaku en varios retailers el summer of gaming y ahí pueden ver todos los eventos que hay hay una lista de eventos desde estos últimos días de mayo todo junio y todo julio en junio hay un show case de developers con juegos trailers y demás en julio hay otro y bueno aquí irgen quería contarnos de algunos eventos en esa lista que le llamaron la atención y varias cosas hay unos interesantes por ejemplo bueno a mí que me gusta más pero me gustan algunos de los indies hay dos el sábado 6 de junio que tristemente creo que se empalman que es el indy live expo que no estoy seguro que de qué va y el guerrilla colectivo guerrilla colectivo como se dice en inglés y el guerrilla a mí también se ve bien interesante y es que bueno y perdón que me salga un poquito del tema pero por ejemplo hablando de los video game awards algo que a mí no nunca me cuadró era lo de la parte de los indies porque creo que más bien debería ser por género no por presupuesto no que a veces es un poquito disparejo no dices cómo vas a contar que esté a comprar un juego de 20 millones de dólares con uno que hicieron cinco cuates en su en su sótano no pero creo que ha habido indies que han les han dado la vuelta a un buen de este de juegos de playa exacto por ejemplo estaba yo viendo no sé si a ver si lo podemos este mostrar después hay un juego de récord de los dos wars para los que tienen nuestra edad era un año de 1900 para los que corría para los que nacieron después en dos mil de récord de los dos war es un anime que estilo don jones andragos no momento este señor de los anillos por favor te aviso te aviso que el señor de los los anillos ya tienen pues ya más de 15 años en 2000 lo pudieron haber visto en su en su cuna pero bueno está presentando uno que es un symphony of the night y la verdad se ve más padre que el que hizo higarashi y lo hicieron y ya es decir porque el higarashi yo creo que es muy bien no me gusta como hindi pero tú ves el otro y es un symphony o sea regresando ese es uno de los eventos que me llamó la atención el guerrilla la verdad es que yo que me encantaría ver si le podemos hacer un live stream ya que lo estén pasando este el otro el de banda y namco manda de mi namco creo que estos últimos dos años ha estado sacando cosas muy por encima de la calidad que sacaban antes el ajá el dragon bolsa de acá caro tuvo tiene problemas pero está entretenido y es algo diferente a lo que venían haciendo tratando de hacer algo más grande que dragon ball fighters contó que ilusión con arc systems muestra que están más abiertos a colaborar con otras empresas para sacar el juego es es una joya es un es una belleza es como si esto el el de pelea de dragon ball así es un gran juego sientes que estás viendo la caricatura pero con mejor calidad y dije no porque no sé es que cuando era chico decía ojalá de un día ganó un juego que se vea como la caricatura y ahora es a ojalá el anime se mira como el juego de acuerdo pero bueno regresando esos dos a mí me llamó la atención yo creo que hay hay otros cuantos eventos este obviamente decidí proyect red que van a venir con el cyberpunk que es este jo que es el trancazo que viene este año y lo que no se va este bueno y microsoft trae este su nuevo halo y el gears que son unos boletazos no sí y aparte van a enseñar microsoft lleva dos años comprando estudios y van a enseñar todo lo que están haciendo y aparte microsoft ya microsoft ya se dio cuenta de que pues la única manera de pelearse contra sony porque nintendo se va como por el lateral a veces les gana y a veces se atoran el tráfico con los uber eats pero se va por el lateral siempre pero microsoft ya se dio cuenta que en los carriles en los que compite con sony la única manera de hacerlo es con exclusivas por eso creo que tan malo fue su evento anterior porque si están en un este duelo como del oeste congelados así con las pistolas con sony a ver quién habla primero abre primero la boca y parece ser que al fin alguien va a abrir primero la boca porque esos duelos son muy bonitos en una película de una hora y media pero en un lanzamiento de consolas de un año son de hueva no entonces qué bueno que ya van a abrir la boca para que empiecen a enseñar sus cosas porque hasta ahorita este es el lanzamiento de generación más desangelado en la vida güey sí o sea de los que nos han tocado seis meses antes del lanzamiento ya sabíamos de metal gear solid 2 ya sabíamos de halo y o sea pues muchas cosas que que ahorita es como de que se te antoja y tenemos puros tec demos tec demos bien bonitos como el de la niña de las piedras en un real 5 pero nada más esos patitos otra vez yo tengo la teoría de que lo que pasa es que están tratando de contrarrestar el efecto negativo del hype o sea el hype como tal como lo habían hecho en otras generaciones que desean eran dos años de hay este ahorita ya como que al final a la larga les resultaba contraproducente porque porque hay que controlar hasta cierto punto las expectativas del mercado me explico es que sí o sea hay juegos como duc no que en que tardan tanto tiempo en tanta fama que es imposible que cumplan las expectativas pero yo creo que unos dos años de hype me parece un buen tiempo y si te fijas en los mejores administradores de hype que conozco son marvel estudios pero no es imposible como dices marvel half-life alix la gente está contenta con eso con todo de que 20 años espera con half-life exacto es que es lo que te digo o sea el el hype es bueno lo malo son los developers huevones o los developers que no sé que te dan una te dan una franquicia bueno a veces los accionistas los developers a todos los que nos dedicamos a cosas de inventar cosas a veces los diversos no tienen la culpa muchas veces los inversionistas son los bastardos que entran a tu oficina y te dicen saca antes con esta historia pero señor esto es una salchicha con esta historia una salchicha no es un taco de la muerte está horrible antes y fue una de las grandes decepciones de esta generación pero justamente yo de los dos eventos que voy a hablar rápido que se me antojan de lo que viene son justamente o sea ya los ya tocó irgan a los este a los indies a mí se me antoja ver el y en su consentimiento pese a así exacto porque pese a que toda la parte de deportes no soy tan fan yo tengo ganas de ver lo nuevo que van a hacer de star wars al otro día de un tweet de que hay un estudio en canadá que está haciendo un nuevo property de star wars y el de ubisoft porque en ubisoft creo que van a sacar sino este año el que viene su servicio de streaming y ese tipo de cosas me interesa verlos porque siento que la industria va para allá el de y es el día junio 11 a las 7 pm en el tiempo del este si no saben cómo es el tiempo del este como yo nada más google el tiempo del este y verán que ahorita que ahora es ahorita el tiempo del este este y el ubisoft forward es julio 12 a las 3 pm tiempo del este entonces bueno esos dos se los recomiendo ahí si puedes prevenir prever lo que va a haber o sea igual no todos pero seguro vas a tener un fifa o no 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 es lo que y de hecho a ver siendo a los deportes me dan o sea me los puedo brincar regularmente en esa parte voy me hago café porque siempre es lo mismo pero a mí se me antoja ver de repente y hace dos años sacó a way out que fue mi recomendación de la semana pasada que se me hace de los juegos más bonitos que he jugado en los últimos dos años además y él nos dio a cocaine man más por eso se merece respeto un poco de respeto un poco es el florida es el florida man del gaming exacto ajá entonces ese yo espero ver un cocaine man y por eso la de ella y se me antoja y yubi por lo de su servicio de streaming tú vos sí bueno yo honestamente este estoy esperando el guerrilla ese se me antoja un chingo que la verdad es que sí guerrilla y bueno y quiero ver también bueno ya qué es lo que va a traer xbox honestamente si ese tengo mucha curiosidad de ver cómo van a quedar sí 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 sino o sea siento que como tú dices el hecho de que hayan comprado tantos estudios quiere decir que le están cogiendo la estrategia a sony de esta generación y este y se me hace una muy buena estrategia yo de hecho lo que he visto hasta ahorita de xbox que digo ay se me hace que eso va a estar muy muy bueno si y compraron estudios que la neta si lamento perder para el mundo de los multi platos o sea ninja theory este volumen se compraron varios como se llaman los que hicieron este we happy few y volver digital no 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 de hecho estupenda que era devolver pero no pero no se preocupen amigos la tecnología de internet nos permite googlear para tapar lo que otros podrían decir que es nuestra ignorancia este no va a seguir box public y no lo lo hace con paulson games que son los que compró microsoft bueno en general es bueno van a este eso es ahora sí que lo que viene en cuestión de la industria y estén seguros que vamos a estar reportando lo que por lo que nos parezca interesante o que valga la pena mencionar aquí pero díganos que es lo que les gustaría ver qué es lo que les gustaría que platicáramos y bueno y podemos hacer un stream en uno de los eventos al menos de los tres principales bueno banda pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado por favor coméntenos que les gustaría ver aquí si les gustó que no les gustó que quieren que hagamos por ejemplo en cuestión de streams o de recomendaciones que si quieren que quieren ver bailar a vos en un capítulo luego cuando tengamos a la trión les contaré de cuándo era instructor de zumba no existe eso porque dije este ok bueno pues esto fue todo por favor en el like al vídeo suscríbanse y háganos saber su opinión porque sólo así podemos mejorar esto que es un intento de tres tres años tratando de hacer para suscríbanse 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 piquen de la campanita compartan lo con todos sus amigos geeks si tienen amigos que no sean geeks también compártense los nomás por joder de fútbol o algo y ya que nos vean yo ya tengo yo ya tengo mi like y mi vídeo no incluso si les caemos mal mándenos a su peor enemigo para que sufran con ustedes exacto esto ha sido todo por hoy hasta luego banda cuídense adiós lávense las manos tú 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 coca cola patrocínanos